Pero que muy buenos días Ustedes dirán Yisenia con que está grabando Que se ve de esta manera Bueno, es que tengo tantas cosas que contarles Lo que ha pasado en estos días Que ustedes no se imaginan Entonces, primero Le doy los buenos días, ahora me tomo Un poquito de agua porque acabo de llegar De la calle Y me pongo a hablar con ustedes Y en lo que me tomo mi vasito de agua Les cuento lo que pasó Bueno, resulta ser Primero, para decirles por qué se ve así Es porque el teléfono Lo tengo en crisis Bien, amor Lo tengo en crisis Entonces, hoy Intenté resolver con este porque lo necesito Bebo agua ¿Quieres tú también? Bueno, decirles que En esta semana pasaron tantas cosas Pero hoy por la mañana Le dije, bueno Vamos a dejar todas las cosas Que me han pasado Y comenzar una nueva semana Porque si no lo hacemos Nosotros mismos No va a ser nadie por nosotros Me levanté temprano Acotejé a Aurora Se llevó para el círculo Y cuando se fue Salí un poco con el niño Porque Así él cogió un poco de aire Sí, amor Lo llevé también Sí Lo llevé también A la Sí Sí Lo llevé a la Mata Sí, no me dejes hablar No me dejes hablar, señores Ah, sí Habla tú A ver Habla tú primero ¿Qué cosa tienes que decir? Cosa Cosa tienes que decir Di, yo cumplí un año Esa es otra de las cosas que pasó Que cumplió un año El viernes Sí, cumplió un añito No hicimos nada Porque todas las circunstancias Lo que estábamos pasando No hicimos nada, amores No, no Ustedes debes arrabiar por eso Lo haremos próximamente El año que viene Cuando cumplas dos Parece que está arrabiado Entre una cosa y otra El mediodía se hizo Y el día está así Afuera se está bien Está siendo bastante fresquito afuera Pero dentro de la casa Está un poco de calor Les voy a contar Lo que sucedió también Este fin de semana Bueno, ahí ven Todavía Esto es racha de lo que pasó Porque pasó El sábado aquí Un mal tiempo Tanto viento Tanto Tanto Bueno, un mal tiempo Que todo el techo De esa caseta Que está ahí Voló Y por aquí Le estoy cocinando El almuerzo a Federico Un poco de verdura De pollo Como está el tiempo así Esto es lo que toca Bueno, me siento aquí Para recontarle Un poco de cosas Que sucedieron Porque él ahorita No me dejó De contarle Decirle que Bueno La semana pasada Yo era muy cargada Ya mentalmente Con tantas cosas Que de verdad No tenía el deseo De coger Y grabar un vlog Aparte que no salí Ni nada de la casa Porque estaba Con el niño Primero que se llenó De ronchitas Y yo pensaba Que era ese virus Que da aquí Que es boca Mano y pie Que da fiebre Pero no No era eso Solo era salpullido Que de hecho Todavía estaba Un poquito así Por las grandes calores Que hicieron La semana pasada Después Aurora llegó Con una tos Así Se refrió Porque un día Aquí La señora De abajo de la casa Quitó No sé cómo puede decir Bueno El agua caliente De aquí De la ducha Y de toda la casa Lo maneja La señora de abajo Entonces Un día por aquí Estábamos con agua fría Y la niña La bañé así Y al otro día Bueno Catarro Con una tos así Como dos Tres días Hasta hoy por la mañana Estaba todavía Con esa cosa Dentro Así que estuvo enferma El viernes Fue el cumpleaños De Federico Aurora enferma Federico Con el salpullido ese No pudimos hacer nada Les reingracio A mi amiga Yanny Que me regaló Una torta Por el cumpleaños De él Que con esa torta Bueno Celebramos con eso Lo único que hicimos Fue inflarle Unos globitos Y Cantarle la felicidad Y eso Porque ni las fotos Del año Hemos podido Hacérsela Espero que Se la podamos hacer Ey Porque al menos así Queda De recuerdo Y estoy en eso Quiero ver si en esta semana O la otra Lo hacemos Ya Aurora comenzó Esta semana Última semana Del círculo Mañana tengo Un apuntamiento Con la maestra Para contarme Un poco de cosas A ver como va El martes No mañana es martes El miércoles Es la La fiesta de fin de curso Y ya el día 28 Es el último día Y eso También Bueno Ahora cuando yo termine De hablar Con ustedes Me voy a poner A lavar dos o tres cositas A mano Porque se rompió La lavadora Entonces Hoy por la mañana Cuando yo me levanté Que che amores Bueno le estaba diciendo Que Tenía que lavar a mano Porque se me rompió La lavadora Vamos a ver si en esta semana También se resuelve eso Hoy por la mañana También le estaba diciendo Porque es que Federico Me cortó Si me cortaste Aurora Bueno se fue Mi marido la llevó Para el círculo Yo salí temprano Aprovechando el buen día Que estaba Primero llevé la ropa Una cantidad de ropa Que tenía ahí La llevé a lavar Que por la tarde De la tendré que buscar Si amor Si amor Si amor Bueno Eso Después boté ¿Qué? Boté los vidrios Hice esas gestiones Ahora En la mañana Y Nada Ahora voy a tener que lavar Dos o tres cositas Pero bueno Son dos o tres cositas De ellos mismos Que no la quise llevar Porque son cosas Ligeras Que se pueden lavar a mano Entonces eso es lo que voy a estar haciendo Así que Han visto Todo lo que ha sucedido Pero bueno Son cosas que pasan Cosas que pasan Y lo otro Es Que el teléfono Yo bueno Ya se lo estaba diciendo En la primera parte del video Que el teléfono No sé que tiene Vamos a ver si se Se quiere acotejar Que está un poco Medio turuleco Que de hecho Ni whatsapp No tiene No funciona nada No funciona nada Estamos así Estamos así Yo Se me amaneció así Hoy por la mañana Todo Yo pensando que iba A A comenzar la semana Con el pie derecho No Con el pie Izquierdo Yo no sé Voy Bueno Como va el 2023 Comienza así Va Esperemos que Que se levante Porque esto no es fácil Esto no es fácil Señores Así que nada Voy a Voy a darle el almorcito A él Primero voy a lavar Después darle el almorzo A él Vamos a ver En lo que acontece En la tarde Como se comporta Miren Ya cumplió un añito El amor de mamá Si Está un poco Majadero Está un poquito Majadero Pero miren Con una maquinita Está jugando Él Si Eh amores Fale Que cosa Has imparado Porque tú Has aprendido Una cosa nueva Eh Estás bailando Baila Vamos a ver Como baila Federico Vamos a ver Baila Eh baila Baila No ¿No quieres bailar? No No Bueno Bate las manos Bate las manos Ve No Eso no Eso te mama Mi amor Es que ya cumplió un añito El tiempo vuela Y estas eran las cositas Que tenía que lavar Así que no son tantas Bueno Ya ven Que ya tengo el sexto Está vacío Voy a estar lavándolo Rapidito Y tendiéndolo También También De sexto De la ropa sucia Pero no me gusta mucho Porque esto así abierto Es como que No me inspira Pero bueno Eh Es lo que toca Ahora voy a terminar aquí Bien rápido Bueno Bueno lo que le estoy preparando Aquí el almuerzo A Federico Decirle quiero Esperemos que me Se sienta Porque ya estaba pasando Un tractor por ahí adelante Decirle quiero Y que Federico Me deje sobre todo Que el sábado Por la tarde Aquí ocurrió Un temporal Grandísimo Decirles que Bueno La sombrilla que tenía Fuera Voló Se rompió Si amores Se rompió Todo eso ahí Que vieron Que les hice ver Los cestos de basura Volaron Y en un lugar Cerca de aquí De la casa Hasta los carros De las personas Se rompieron Con los Con los granitos Eran de este tamaño Más o menos Personas en el hospital En el pronto socorso Porque Se les rompieron Las personas Nos cogieron Caminando Y Y le cayeron En la cabeza Y muchas personas En el pronto socorso Terminaron Un desastre Y Cerca de Milano Hasta un rabo De nubo Y cosa que eso Aquí nunca Se había dado Eso del cambio Climático que hay Porque la semana pasada Era una calor Y ahora Un cambio Así de tiempo Bueno Inconcebible Nada chicos Voy a darle el almuerzo A Federico Antes de que comience Con su grita de grasa Lo que aprendí A hacer mi señorina Miren Se pone de pie Solito Solito El día del cumpleaños Comenzó a ponerse De pie solo Así ¿Eh amores? Sí Ahora vamos a hacer Un reposino Porque ya terminaste De almorzar Y te comiste todo Ustedes ven Que lo tengo así Todo vestido Hoy Porque hoy Está el día fresquito Entonces No quiero que se me Que se me Refrie Él también Pero ahora Para dormir Le quito el chorcito Y solamente Lo dejo Con lo de Con lo de arriba Ya ¿Está todo? ¿Está todo mío? ¿Está todo mío? ¿Sí? Que por suerte Yo ayer Estando aquí en la casa Todo el fin de semana Ayer El sábado Pude hacer varias cositas Así que hoy A pesar de que el lunes No tenía tantas cosas Comprometedoras De limpiar De limpiar Ni nada de eso Estoy pasando esto Están viendo Esto Que quito todos Los pelitos Y todo Todo el polvo Y después Cuando él se duerma Entonces me pongo A limpiar la cocina Y lo que es el baño Lavé todas las cosas Las tendí Ya se están secando ahí Las cositas que vieron Porque no es que eran tantos Y por la tarde Ya mi marido Tendrá que buscar Todo lo que es Lo que Llevé en la mañana Para lavar Y nada Eso Eso es lo que estamos haciendo De verdad Estos días así Tengo deseo de ir para la playa Yo lo que Lo que necesito Lo que necesita mi cuerpo Ir para la playa A relajarme Y a desconectar Mamma mía Y ya Aurora Termina el día 28 Así que Todo el mes de agosto Conmigo Esto será Una casa De locos Se durmió Así que Voy a ponerme El turbo A hacer Todo lo que tengo que hacer Ahí viene ese muñeco Que es cuando vaya a buscar a Aurora Me lo llevo Porque ella quería Que Teo Se llama Teo Fuera a buscarla Ustedes saben Como son los muchachos Entonces nada Quiero también contarle Que poco a poco Ya voy Quitándole Supuestamente El pecho A Federico O sea Le estoy eliminando Al menos Dos Popadas Porque él Hacía como 6 6.5 En el día Entonces Le estoy eliminando Dos Y hace tres Cuando se levanta Ahora que lo dormí Y por la noche Esas son las más duras Pero bueno Esperemos que en este mes de agosto Poco a poco Lo pueda hacer El lío es que Yo tengo que estar Segura De quitarlo Y él Tengo que verlo bien tranquilo A él Para decirle Ya no se lo doy Yo pienso que El mejor momento Es cuando Esté fuera de la casa Que estemos Fuera de la rutina Así que Él no se recuerde Del pecho Porque estando en casa Se recuerda A una rutina Que tenemos Entonces imagínense Pero bueno Igual Se la faremos Y ahora sí Voy a continuar Bueno ya estamos en casa Busqué a Aurora Aurora se está tomando Un yogur Porque cuando llegaba Al círculo Estaba merendando Entonces Quiso terminárselo de aquí De tomar en la casa Y estar ahí en la cocina Yo me voy a cambiar rapidito Y voy a darles también La merienda A los niños Ahora comienza otra vida Yo en la mañana viví una vida Ahora voy a comenzar otra vida Porque con ellos dos juntos Es terrible Y ya como Aurora Quiere una cosa Y Federico quiere otra La misma cosa Y Federico se la quita Y así Entonces Es así Rapidito Voy a hacerse las berras Y a la princesa Miren Cuanto cabello que tiene Ayer se lo lavé Pero es que en este periodo Suda tantísimo Hay que estar lavándole el cabello Cada dos o tres días Porque es que suda demasiado Si está en camores Está cansada ella Está cansada Y miren Teo Teo la fue a buscar al círculo Teo la fue a buscar al círculo No Miren Tienes la boca todavía Toda sucia de yogur Si Toda sucia de yogur Si Era bueno el yogur Si Es sin pelos Sin pelos Entonces va a hablar español A ver ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Español Sí No lo sé Muñeco 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 ¿Y esto? ¿Cómo se llama? Manos ¿Y esto? Brazos Bravísima ¿Y esto? Piennes ¡Brava! Y así se habla el español El amor mío ¿Y esto? ¿Cómo se llama? Cabiza Bravísima Han visto cómo se habla el español Ella todo lo repite ahora Estuve poniendo estas planticas por aquí arriba Esta planta se la estuve quitando a la otra planta Que ya estaba bastante grande Entonces la voy a dejar ahí 2 o 3 días en agua Para después plantarla en un vaso normal Pero me gusta mucho así ¿Qué dicen? Bueno aquí me senté muy campechana en el piso Porque está haciendo de nuevo calor Así refresco Y como limpio el piso antes de irme Se siente fresco Aurora me trajo el yogur Sí amor es tuyo El yogur que le tengo que dar a Federico Sí amor es mío Porque ella se piensa Que es la mamá de Federico Entonces ella me dice ¿Cuál es el que tiene que beber él? Si Federico no lo escucha antes Bueno Entonces miren Les quiero contar Que estaba viendo unos videos antes De irme De Una cosa que sucedió también cerca De aquí El fin de semana Aurora Atenta Mores míos Decirle que el mar Se corrió para atrás Y después entró No entró con tanta fuerza Pero sí hizo un poco de daño Es una cosa que aquí nunca se ha visto Uno Yo Digo Sí Puede ser que sea normal Pero en estos países de aquí No Esos vientos Esos rabos de nubes Aquí hizo un viento Que es un pecado Que yo no puedo hacerle ver Porque yo grabé el sábado Lo que sucedió aquí Cuando Bueno Toda La sombría que tenía afuera Me voló Todos los cestos de basura También me volaron Pero el teléfono No funciona Y no se lo puedo hacer ver Porque yo estoy con Ahora estoy con otro teléfono Entonces nada chicos Es un cambio climático Que yo no sé No se entiende No sé Dónde vamos a parar Y en esta semana El tiempo está Que prácticamente Está todos los días Nublado Bueno Le voy a dar el yogur a Federico Porque miren Miren Él lo quiere Así que vamos más tarde Bueno Me estoy tomando este café Un café Refrescante Porque de verdad Esta hora me da Como el deseo Es la hora mía Pico de comer dulce No tengo absolutamente Nada de dulce No tengo ni una galletita Ni nada en casa Ni tan siquiera Un pedazo de chocolate Entonces Decidí hacerme esto A ver si se me pasa Si yo tengo esa hora pico Yo por la tarde Como a la hora de la merienda O del espuntino Como le llamen ustedes Me da el deseo De algo dulce Entonces Nada No tenía nada en la casa Que amores Ya Federico terminó de merendar Que amores Se está quitando la babeta Federico terminó de merendar Aurora también Así que voy a dejar el videíto Hasta aquí Nos vemos en la próxima Y espero que les haya gustado Compartir esta Esta novedad Que sucede por acá Chao Chao